Encontró mi corazón Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Un amor que te comprenda y que te haga suspirar Un amor que te comprenda y que te haga suspirar Encontró mi corazón, un amor equivocado Encontró mi corazón, un amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Encontró mi corazón, un amor equivocado Encontró mi corazón, un amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Un amor que te comprenda y que te haga suspirar Un amor que te comprenda y que te haga suspirar Encontró mi corazón, otro amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Bailando así, bonita querida Bailando así, bonita querida Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Bailando así, bonita querida Bailando así, bonita querida Ahora me llego a la despedida Ahora me llego a la despedida Porque baila y se alegra la vida Porque baila y se alegra la vida Ay, 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 ay ¡Así! Bailando así, guambrito, cariño Bailando así, guambrito, cariño Porque baila y se alegra la vida Porque baila y se alegra la vida Ay, 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 ay